El pasado 1 de septiembre, durante la celebración oficial del 38 aniversario del ejército de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega defendió la decisión de su gobierno de buscar el apoyo, armamento y tecnología rusa para modernizar las fuerzas armadas del país. Ortega justificó este acercamiento a Rusia por la necesidad de renovar el armamento de cara a la lucha contra el narcotráfico. Y para analizar este acercamiento a Rusia y la situación del ejército bajo el ejecutivo de Ortega, nos acompaña hoy en el programa Roberto Cajina, experto en seguridad y defensa. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Gracias Carlos. Comencemos analizando este acercamiento del presidente Ortega a Rusia en términos prácticamente militares. ¿Qué implicaciones tiene para Nicaragua y qué implicaciones tiene para el tema de la seguridad de Nicaragua? Yo comenzaría diciendo que el acercamiento a Rusia es parte de una obsesión de Ortega, de Daniel Ortega, que todavía vive atrapado en las mazmorras de la Guerra Fría y creyendo que Putin es Gorbachev, por ejemplo, o Lenin o cualquiera de los dirigentes de la revolución bolchevique. Pero también hay un rollo, hay una parte que es como hacerle un poco de daño a Estados Unidos, como, digamos, como provocar en alguna medida a Estados Unidos el que los rusos hayan podido tener y tengan en Nicaragua una cabeza de playa. Porque Cuba, por ejemplo, Cuba tiene una duda super millonaria o multimillonaria con Rusia, Venezuela igual, Nicaragua es la que tiene, digamos, mejores condiciones, pero además geográficamente recuerda que estamos en el centro de América de alguna medida. Y el término del acercamiento es casi como inexplicable en el sentido de cómo vas a luchar contra el narcotráfico con 50 tanques T-72B1. No sirven absolutamente para nada. ¿Le puede garantizar Rusia en realidad al ejército de Nicaragua esa renovación de la que el presidente Ortega habló? El ejército sí necesita renovar sus medios de superficie, es decir, de la fuerza naval, y sus medios de ala fija, la fuerza aérea. ¿Por qué? Porque con los 90 mil kilómetros cuadrados que Nicaragua tiene ahora, por la decisión de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia, necesita proteger y defender ese mar territorial ampliado. Y no tiene ni los medios navales ni los medios aéreos para hacerlo. De tal manera que cada diciembre y cada junio se aprueban en combo el ingreso de medios y de efectivos, efectivos y de medios de Rusia, de Estados Unidos, pero viene más, es decir, para los rusos es muy complicado moverse hasta el Caribe, pero básicamente Estados Unidos es el que hace la labor, digamos, de policía de ese mar territorial ampliado. Lo interesante es que si te recuerdas cuando Ria Novosti destapó las negociaciones estas, los 50 tanques, que usualmente se hablaba de 80 millones, pero al final dijeron que era una donación, de los cuales han venido 20 y de los otros 30 no se sabe nada, pero los 20 que ya vinieron y los 30 que pueden venir no van a servir absolutamente para nada. Pero además, ¿por qué tanques? Sí, salvo los T-72B1 ya son de descarte en Rusia y por lo menos le quitaron espacio en los hangares y mantenimiento. Es como decimos en Nicaragua, lo regalado sale caro, porque tener tanques que no vas a utilizar sino una vez al año para desfile, necesitan mantenimiento, necesitan personal calificado, necesitan repuesto. Y ese es un gasto para el Estado nicaragüense, no para el Ejército, para el Estado y de los impuestos que nosotros pagamos. Pero en términos concretos, además de esta exhibición que hizo el Ejército de los Tanques, se conoce que hay otro tipo de acuerdos relacionados más a la adquisición de lanchas rápidas, por ejemplo, helicópteres, etc. Sí, se sabe que Nicaragua encargó cuatro lanchas patrulleras a un astillero ruso, que encargó dos misileras también a otro astillero ruso, que se estaba negociando un acuerdo para una flotilla de aviones Jack-130, que son aviones de combate y entrenamiento. Y lo que Nicaragua necesita son aviones de interdicción, como los supertucanos brasileños, para interdicción de los vuelos aéreos que trafican drogas, etc. En el caso de lo naval, evidentemente que las patrulleras son necesarias. Esas patrulleras pueden andar alrededor de 22, 25 millones de dólares. Es una buena inversión que se haría para fortalecer las capacidades de la fuerza naval. Pero las misileras no tienen sentido y cada misilera cuesta 45 millones de dólares. De tal manera que si sumamos el paquete de cuatro patrulleras, dos misileras y una flotilla de unos cuatro aviones de estos Jack-130, estamos hablando de más de 350, 400 millones de dólares. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, la adquisición de estas misileras a las que se referencia en las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos, principalmente en el tema de la seguridad, que hasta ahora han sido buenas? Relativamente buenas, en el sentido que el impacto que va a tener es ninguno en el sentido de la operatividad. Es decir, cada misil que pueda lanzarse de una misilera anda aproximadamente por 15 mil dólares. Y, es decir, lanzar un misil contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, lanzarle uno, que usualmente no va a ser uno, dos o tres, estás hablando de casi 45 mil dólares, por lo que vas a recuperar de, no sé, 100 kilos, 200 kilos, más todo lo que significa operación o el gasto operativo, personal, etcétera, combustible, si no tiene ningún sentido la misilera. Y, de hecho, si Nicaragua adquiere esas dos misileras que están encargadas, supuestamente, según Ría Novosti, a un astillero ruso, sería el primer país que tuviera ese tipo de medios. Pero medios que realmente no tienen la utilidad de las patrulleras, de las cuatro lanchas patrulleras, que sí tienen sentido. Ahora, hay otro problema. ¿Por qué amarrarse con Rusia y no buscar mercados similares, más baratos y de mejores condiciones? España, Holanda, y el caso de Holanda, por ejemplo, lo tenemos con un vecino, con Honduras, que primero rentó una flota de cuatro embarcaciones de manufactura holandesa, con un leasing, es decir, las rentó con opción a compra, ahora ya las compró Honduras, y Honduras tiene un escudo naval extraordinario ahora, en el Caribe. En el caso de matarse con Rusia, creo que fue más una decisión política que una decisión técnico-militar. Es decisión política porque, bueno, tenemos al hermano mayor que nos está protegiendo, pero no nos está regalando nada. Si no es la época de los 80, en donde teníamos algunas donaciones de aparatos militares, sino que es compra. Es decir, de hecho, los astilleros estos y las fábricas de aviones no van a regalar ni un avión, ni una misilera, ni una patrullera. ¿Qué mensaje manda esta relación con Rusia y el resto de Centroamérica? Bueno, ya la mandó. De hecho, ha habido una especie de carrera armamentista en silencio. El silencio porque, por ejemplo, Honduras está renovando fuerza aérea, fuerza naval, y medio, con Israel, con el visto bueno de Estados Unidos. Es un proyecto millonario de sus jefes cinco famosos que supuestamente le daban la superioridad aérea en Centroamérica. En el caso de El Salvador, la crisis financiera que vive El Salvador, que está al borde del no pago, o del default, como se le llama, no ha permitido sino comprar 10 aviones Dragonfly A-130 de descarte de la Fuerza Aérea Chilena, que los adquirió a su vez de Estados Unidos porque estos habían operado en Vietnam. Entonces, ¿tú te imaginas lo que significa para El Salvador tener una flota de 10 Dragonfly A-130 que no le da superioridad aérea a El Salvador tampoco? En el caso de Guatemala ha habido un incremento del presupuesto de defensa de Guatemala. En el caso de Costa Rica, extrañamente que no tiene ejército, no sé si te recuerdas que hubo una donación del presidente Obama por aproximadamente más de 30 millones de dólares en medios militares para la Fuerza Naval y para la Fuerza Aérea. Bueno, lo que se llama el servicio de vigilancia aérea y el servicio naval en Costa Rica. Sí, de hecho, ya ha provocado una reacción. Lo que pasa es que ha sido relativamente lente y relativamente silenciosa. El otro tema que me gustaría analizar, ya que nos está acompañando en el programa, tiene que ver con la parte institucional. Este año ha habido una ruptura en el proceso de sucesión del ejército. Ya se informó del retiro de dos personajes, dos oficiales importantes en la fila del ejército. ¿Qué impacto va a tener esa ruptura en la línea de sucesión dentro del ejército? Hay dos lecturas, Carlos. Una lectura se deriva de una posible situación de incertidumbre por un lado y descontento por otro por el nombramiento de Mojica, del general Mojica, que venía del IPCM a la jefatura del Estado Mayor General. Mojica no tenía las cualidades ni las calidades para ocupar ese cargo. Él venía a ser el financiero de los intereses corporativos financieros del ejército. Mi interpretación es que la llegada de Mojica a la jefatura del Estado Mayor era simplemente llevar a un comodín para que actuara como broker, es decir, como gestor de los intereses financieros corporativos del ejército con los intereses individuales de la cúpula militar, básicamente del generalato. Sin embargo, esto generó ciertas formas de descontento en el ejército, el nombramiento por un lado y por otro lado el desempeño. Y comenzó a hervir un poquito un caldo no muy positivo para el ejército y creo que en un momento determinado el general Avilés y Ortega tuvieron que tomar una decisión. Es decir, hay que parar esto para evitar que se extienda y que ponga en peligro la estabilidad de la institución militar. Eso llevó a la salida de Mojica y a la salida de Cepeda y al ascenso, a su vez, del general Bayardo Rodríguez y del contralmirante Marvin Corrale. El primero a jefe de Estado Mayor y el segundo a inspector general. Los dos con prestigio, los dos con carrera. Desde el 2010 el general Rodríguez Bayardo Rodríguez estaba de jefe de operaciones y planes, que es la entidad del ejército que realmente mueve todo lo operativo del ejército. ¿Pero crees que estos cambios que se han dado en el ejército significan un mayor control de parte del presidente Ortega en la institución? Podría ser, pero yo quiero apartarme de mi línea pragmática, pesimista, en la que yo milito, es decir, normalmente y con mucha firmeza, y pensar que el nombramiento de un tropista, que es el general Rodríguez, y de un hombre que ha estado muy ligado a la oficialidad, porque Corrales estuvo de jefe de cuadros y después de jefe de la naval, y tiene prestigio en el ejército, a diferencia del caso de Mojica, porque no lo tenía de ninguna manera. La llegada de Rodríguez a la jefatura del Estado Mayor General abre como una especie de pequeña ventanita de luz, o una pequeñita luz al final del túnel, del regreso de los tropistas a un cargo que por derecho propio le corresponde. La infantería del ejército es la fuerza más grande, o el arma más grande que tiene el ejército de Nicaragua, en comparación con la naval y en comparación con la fuerza aérea, y en comparación con inteligencia y contrainteligencia militar. Si esto es así, a lo mejor se está sentando base para regresar a aquello que había llamado la ley no escrita, que jefe de Estado Mayor es sustituido por el jefe de operaciones y planes, y el jefe de Estado Mayor es el sustituto natural del comandante en jefe. Lo que había venido sucediendo desde Joaquín Cuadra, Carrión, Alex Leven, etc. Según esta lectura, ¿qué haces? ¿Es una garantía para mantener la institucionalidad dentro del ejército? Eso es lo más importante, porque hay un elemento que muy poca gente conoce, que es la estrategia de desarrollo institucional que se acordó dentro del ejército aproximadamente al momento de la salida de Humberto Ortega en el 95. ¿Qué era eso? La ley no escrita, que yo llamo. El jefe de Estado Mayor es el sustituto natural del comandante en jefe, y el jefe de operaciones y planes es el sustituto natural del jefe de Estado Mayor. En ese sentido, si lo ves de la manera más formal del mundo, como que se regresó a la posición anterior, por poner a un tropista de prestigio, por poner a un oficial de prestigio como corrales en la inspectoría, pero también hay otra cosa, Carlos. Puede significar la retirada de inteligencia y contrainteligencia militar del control del ejército. La salida de Cepeda es clave, y a Cepeda no se le premió como se le premió a Mojica, primero en el INE y ahora en el Ministerio de Transporte. ¿Qué pasó con Cepeda, por ejemplo? Yo pensé que iba a ser premiado de alguna manera, pero hasta la fecha, por lo menos públicamente, no se conoce que haya recibido, digamos, algún reconocimiento. Pienso que hay una pequeña luz al final del túnel con el nombramiento del general Bayardo Rodríguez, bueno, ahora mayor general, era general de brigada, ahora mayor general Bayardo Rodríguez, que podía significar el volver a los pasos de esa estrategia de desarrollo institucional y a lo que tú dices, es decir, la institucionalidad del ejército. Te recuerdas que doña Violeta nombró a Joaquín Cuadra con Beneplácito, que luego Alemán nombró a Carrión, es decir, porque lo interesante es que están traslapados los nombramientos. Es decir, el presidente tiene un periodo y a la mitad de ese periodo hay que nombrar un nuevo. Entonces, se evita escoger a un militar que tenga afinidad política, que eso lo rompieron a Viles y Ortega. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, el tema del ejército y la defensa es apasionado y podríamos estar hablando mucho tiempo acá, pero hay una invitación para los televidentes que busquen próximamente la revista Envío porque sale un artículo bastante amplio en el que analizas la situación del ejército. Sí, es el número de septiembre pero no ha salido aún, se puede adquirir en la misma UCA pero también se puede adquirir en línea, se puede acceder en línea solamente poniendo Envío UCA y ahí va a aparecer el número de septiembre, el que está ahorita es el de agosto, pero sí, perfectamente. Para que lo esperen y lo lean. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.